...los restos de la recordada actriz Mariela Trejos. Jorge Madico está en el punto y tiene toda la información. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eli. Una gran pérdida para el mundo artístico del Perú. Ya lo anunciabas tú, la nota también lo he informado. Ha fallecido la primera actriz del Perú, la colombiana Mariela Trejos. A los 75 años de edad, detrás de nosotros está su ataúd, donde descansan sus restos y estamos en compañía actualmente del Secretario General del Sindicato de Actores e Intérpretes del Perú, el señor Guillermo Briones, para que nos comente un poco sobre las últimas horas de lo que fue de esta recordada actriz. Por favor. ¿Qué tal amigos? El agradecimiento a Canal 5 por esta cobertura. Sí, Mariela Trejos falleció el día domingo, el día de ayer, en el hospital Casimir Uñoa, por la mañana tengo entendido. Y todos tristes por esta partida, ella ya llegó al hospital, primero al albergue que estuvo acá, y después ella tuvo un tema de infección generalizada. El hospital atendió debidamente el agradecimiento al doctor Lucho Rubios, al alcalde de Lima, a Rafael Albiaga, a la municipalidad, al albergue, a todos, porque se han preocupado tremendamente en estos últimos días en darle, pues, los últimos, los medicamentos, el tema de evaluación médica, análisis y todo lo que corresponde, para tratar de ver si superamos ese problema de infección que tenía. Lamentablemente, pues, su hemoglobina de 4 no permitió que pudiera seguir con nosotros. Ahora, cabe destacar Eli, que también recordemos que compartimos también esta información el pasado 4 de agosto, cuando ella pidió auxilio a través de las pantallas de Panamericana Televisión, concretamente el programa Buenos Días Perú. Nuestro compañero Marco Matías estuvo con ella, fue una de las últimas entrevistas que pudo dar la actriz y pedir justamente ayuda, es gracias a esta entrevista y gracias al programa que fue trasladada finalmente aquí. Ella, y hay algo que hay que destacar, siempre se mantuvo lúcida, risueña, pudimos ver las imágenes de ella ingresando también a este punto, bastante alegre, así que se le dio finalmente la atención de vida, creemos nosotros, queremos saber su opinión sobre esto. Sí, el agradecimiento a esta cobertura que permitió, pues, que Mariela salga de un lugar que permaneció por muchos años, a pesar de que el sindicato, pues, trató de debilizar la ayuda, pero con grandes limitaciones como institución, esta cobertura nos permitió a través de Buenos Días Perú, que el alcalde de Lima, Rafael, a la municipalidad, al albergue, a los pintos, se pusieran atentos al llamado y automáticamente se hizo el traslado de ella al albergue, posteriormente al hospital para su evaluación médica. Entiendo, ya para ir finalizando esta entrevista, si es que Eli no tiene alguna consulta adicional, quisiera saber cómo impacta esto en la industria artística peruana. Bueno, eso es una gran pérdida porque en realidad Mariela, pues, aportó tanto al teatro, a la televisión, al cine peruano, a toda la actividad, ¿no? Porque es parte de esa cultura viva, que se está yendo ya. Se van grandes actores y una de ellas es ella, que a pesar de ser colombiana, tenía el corazón peruano desde hace 60 años, apoyando la actividad, haciendo teatro, haciendo vida artística en el Perú. Y la pérdida es irreparable, ¿no? Porque la vamos a recordar con mucho cariño a Mariela Trejos, una gran artista que dejó su país natal por radicar acá en nuestro Perú. Entiendo. Entonces, Eli, si es que no tienes alguna consulta adicional, este sería el final de esta transmisión, en todo caso, para que la podamos resolver. Jorge, muchas gracias. Se entiende este último adiós para la gran actriz. Nos sumamos, por supuesto, a las condolencias pertinentes para todo el gremio de los actores. Muchas gracias a ambos.